¿Tú no estabas enojada conmigo? No. Molesta. No me gusta que me mientas. Pero no tengo problema con que veas a tu hijo. Sí, claro, eso me lo dices. ¿Ahora qué? Ariel se va y que yo no lo voy a ver quizás. ¿Hasta cuándo? Ay, no. Cállate. Nadie te conoce más como papá que yo. Yo sé que lo vas a querer llamar. Lo vas a escribir. Lo vas a ir a ver o no. ¿Eso te molesta? No. No molesta que me mientas nada más. Quiero que me digas la verdad. Oye, dime una cosa. ¿Tú cómo te... ¿Qué hacías escuchando la conversación de Carmen? Ay, es que no te he acordado. Es que eso no está bien. No está bien escuchar conversaciones ajenas. Menos de Carmen. No, 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 no. Es que desconfío de ella. Perdón, estamos hablando de Carmen. ¿Tú desconfías de Carmen? La nana que nos ha servido toda una vida. Sí. Es que ella mató a un hombre. ¿Cómo se te ocurre a ti? Aunque, ¿sabes qué? Y pensándolo bien, no sería mala la idea, fíjate. Oye, necesito cura, mujer del demonio. Pero piensa, Fá, si me ahorro el trámite, pues me consigo al papá y al abuelo de una. ¿Viste? Y se consigue y enfermera y hacerlo también juntos. Ay, no, fuera de bromas, Tito. A mí me da pena el doctor. Piensa que él tiene el mismo problema que nosotros. Sí, es verdad. Bueno, por lo menos él puede ayudarte a la inseminación. Tiene las semillitas buenas, en cambio yo... Ay, pero, Tito. No, no te pongas triste, pues viste que estábamos tan felices. Ya se me va a quitar, ya. Ya, pero, Tito. No te pongas triste, pues. Quédate tranquila, señor. Voy a estar bien. Ahora tenemos que continuar con nuestro plan. Eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer que la mosca caiga la telaraña. Voy a llamar a Rocco. ¿Qué? Es que la Carmen es una asesina. Ella estaba acá todo el tiempo. Bea, ¿de qué estás hablando? La Carmen. Mató a un hombre con una pala. Y después con esa misma pala lo enterró. Estuvo 20 años presa. 20 años, mi amor, de verdad. Y al hombre que mató es el papá de Rocco. El papá de Carmen mató al papá de Rocco. Sí, porque la Carmen es la mamá de Rocco. A ver, mi amor, dime una cosa. Este tipo de cosas, ¿cómo sabes tú esto? Te lo contó Rodrigo también. Ay, pero, Juan Pablo, te estoy diciendo la verdad. La Carmen me lo confesó. Andy, pregúntale. Sí, cuando me lo dijo, yo no sabía qué pensar. Se me daba vuelta todo y... No sé, estoy pensando cosas que no debería. Es como... Llego a pensar que la Carmen mató a Rodrigo. Te quiero dar mi más sentido pésame. Y para lo que necesites, está aquí, Kispe. Gracias, Kispe. En verdad, significaba mucho para mí. Y transmítele, por favor, mis cariños a tu hermano y a su señora esposa. Debe ser terrible perder un hijo. Por favor, dale mis respetos. Sí, yo se los voy a dar. Oye, yo en verdad vine acá por otra cosa. Lo que pasa es que necesito que me ayudéis con Genaro. Pero, asiento, por favor. Gibson, un sour para el caballero. Gracias. Mira, tú caché que Genaro está postulando para ser candidato de Santiago, ¿cierto? Bueno, necesita un lugar para juntarse con tus compatriotas con los peruanos y nos pareció que este lugar era lo ideal. Pero, por supuesto, hermano. Tú me avisas con antelación y yo te preparo el boliche para que se junten. Genaro es un tipo macanudo. A mí me gusta mucho. Y creo que lo haría muy bien como concejal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y va a estar feliz de tener este local para poder juntarse. No, está bien, hermano. ¿Sabes qué? Aprovecho también de decirte otra cosa. ¿Qué pasa con Esperanza que no vuelva a cantar, hermano? Aquí toda la gente la pide todos los días. Les gusta mucho. Bueno, yo creo que Esperanza va a venir mañana. Sí, mañana. Lo que pasa es que ella también está súper afectada con todo lo que pasó con mi sobrino, ¿caché? Igual que todos nosotros. Sí, sí. Bueno, sí, no, por supuesto que lo entiendo. Pero me dejas mucho más tranquilo con eso, hermano. Qué bueno. Mucho más tranquilo. ¿Te puedo confesar algo que me tiene muy feliz? Sí, claro, dime. Estoy pololeando con Carmen. ¿Qué? ¿Con la...? O sea... Bueno, de mi... Mi más sentido pésame, ¿ah? Tú puedes confiar en mí para lo que necesité. No, sí, es una broma. Es una broma. Felicitaciones. A ver, ya, quédate tranquila, Bea, ¿sí? Quédate... Eso no es posible. Sí es posible. No. ¿Sí? No. Mi amor, abre los ojos. Sí es posible. No es posible, no. Rodrigo estaba enfermo, Bea. ¿Sí? Sí. Ya, ya. Entonces, nadie, nadie ha matado a Rodriguito. Pero ¿y si ella lo envenenó? No lo envenenó. No lo envenenó. Rodrigo estaba enfermo. Tú sabías que si no se le da la insulina, él se podía morir, ¿no? Si no me hables así, pero era trempana. Nadie se muere por trempana. No, por trempana no. Es por no recibir su insulina. Así que quédate tranquila. Sí, sí, lo sé. Pero la Carmen, ¿cómo no nos dijo? Si es verdad. ¿Cómo no nos dijo? Dijo que era el amante de Rocco. Imagínate, la mamá es como tan... Quédate tranquila. Mira, quédate tranquila. Acuéstate. Duerme. Ya, no me trates así, si es verdad. Ah, ya. Ya. Tranquilita. Eso, ahí. Ya, córtala. Yo voy a hablar con Carmen. Bueno, yo le voy a preguntar a Carmen. Voy a hablar con Carmen. Es verdad. Es verdad. Mira, anda y pregúntale. Voy a preguntarle, Bea. Voy a preguntarle. Vengo al tiro. Vengo al tiro. Vengo al tiro. Espera. ¿Necesita algo, señor? No, Carmen. No. No. No, gracias. Tiene una carita de cansado, oiga. Sí. Sí, estoy cansado. Estoy... O sea, que estoy preocupado por Beatriz. Yo también. Está sufriendo tanto la pobrecita. Ah. Y ahora se puso a decir unas barbaridades espantosas. Sí, la metió a usted en el baile y empezó a decir cosas suyas. ¿Y qué cosas serían? Primero dijo que usted era la mamá de Rocco. Y después que usted estuvo 20 años presa. ¿Se da cuenta si está... Está delirando? No, señor. La... La señora no está delirando. Lo que dice es la pura y santa verdad, mamá. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. ¿Con quién? Necesito que me escuche atentamente. ¿Perdón? Soy Tito. Me imagino que querrá escuchar lo que le voy a decir. Sí, claro. Cuénteme. Lo estoy llamando desde Lima. Para contarle la verdad de una historia. ¿Lo escucho? Jesús lo engañó. ¿Usted no mandó a hacer un trabajito a Lima? Y... Perdón. A ver, continúe. Jesús le mintió. Nosotros no matamos a Carrillo. Oiga, pero yo no sé qué es peor que usted haya estado presa o que sea la mamá de Rocco. Yo tampoco lo sé, señor. Bueno, pero por favor, dígame algo, Carmen, porque yo estoy impactado. Es que es una historia tan larga, señoría. Tan complicada, tan triste. Yo le prometo que cuando tengamos un poquito de tiempo, estemos más tranquilos, yo se la voy a contar. Bueno, por favor. Pero yo quiero que sepa una cosa. Yo no soy criminal. Yo no soy delincuente, señor. El destino me jugó una mala pasada, nada más. Bueno, pero por favor, acláremelo. O sea, en algún minuto, cuando estemos más tranquilos, como dice usted, pero... Pero me lo tiene que aclarar porque esto se presta para todo tipo de cosas. ¿Pero qué tipo de cosas? Bueno. Beatriz, por ejemplo, está diciendo que usted tuvo algo que ver con la muerte de Rodrigo. ¿Pero cómo la señora Beatriz iba a decir una cosa así de mí? Señor, no puede ser. No puede ser. Yo sería incapaz de hacerle algo a Rodrigo. Sí, yo sé que usted sería incapaz de hacerle nada a Rodrigo, Carmen. Yo no la estoy acusando, pero para que vea usted cómo se presta para todo tipo de especulaciones. ¿Por qué nos ocultó esa parte de su historia? Pero, señor, por Dios. Yo le pido disculpas por eso, por favor, perdóneme. Pero si yo le cuento que estuve 20 años presa a usted, usted me habría dado este trabajo. No, pues, señor. Pero yo jamás le podría haber hecho algo a Rodriguito, señor, por favor. No, Carmen, si yo no la estoy acusando, yo sé. Rodrigo la quería mucho a usted. Yo lo adoraba, señor, yo lo adoraba a él. Y él la quería mucho a usted también. Sí, lo sé, señor. ¿Y esto de roco? ¿Qué hay con eso? Ay, mi hijo Elía, señor. Mi hijo Elía. Fue tal su desprecio, señor. Su desamor. Que intenté matarme por él. Bueno, pues, si sé, si me acuerdo de ese episodio, estaban los dos bien locos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? No, son muy... ¿Te la vuelta a ver? Sí, hoy día vino. Esperanza, cántale a la esperanza. Que tu canto por la vida no descansa Esperanza, cántale a la esperanza Por los sueños y el amor que pronto llegará Vengo como muchos otros más yo vengo Desde un rinconcito de la tierra y más allá Traigo la esperanza de un camino Que me lleve al fin a mi destino y más allá ¿Roco? ¿Vino para acá? Sí, señor ¿Y la vino a ver a usted? A ver, Carmen, por favor, mire, voy a ser implacable con esto, no quiero mentiras ¿Roco vino acá para verla a usted? ¿A qué vino? No, señor, no me vino a ver a mí, vino a ver a la señora Beatriz, quería saber cómo estaba, cómo se sentía ¿Esas flores que están en el recibo, esas las trajo él? Sí, señor ¿Y usted te puso un desgracia? ¿Cómo se le ocurre venir a esta casa, meterse a mi casa después de todo lo que ha pasado? Pues si yo le dije que no, pero usted sabe que es muy porfiado Eso es que es muy cara dura Bueno, uno no elige a los hijos, pues usted sabe eso Mire, perdóneme, Carmen, pero Ariel es un pan de Dios al lado de su hijo Tiene razón, señor, disculpe Ariel es un ángel, señor, es el chico más bueno que yo he conocido Aparte, Rodrigo es tan tierno, tan amoroso Me llamó para despedirse, ¿puedes creerlo? Señor, la señora Beatriz no es culpable de que venga aquí Elía Ella no es culpable, señor Perdóneme, ¿podría decir lo último que me dijo? Que no lo escuché bien, se me cortó la comunicación Lo voy a hacer simple Nosotros no fuimos los que matamos a Carrillo Fuimos a matarlo, sí Pero el hombre ese murió en un accidente frente a nosotros Y eso lo ha engañado Le dijo que habíamos hecho la chamba Y bueno, nos aprovechamos de eso y cobramos el dinero Y a estas alturas, tiene que haber gastado su parte Bastante dinero era Pero mal invertido Porque la suerte está diciendo otra cosa Bueno, yo creo que se trata de un error, no... No, no, no entiendo lo que me está diciendo Buenas noches Contacto realizado Tenemos que esperar nomás, Susana Ay, Tito, tengo miedo Tranquila, causita Si todo sale bien Vamos a tener a Jesús afuera de la casa Hecho una fiera Y si es así Va a quedar clarísimo Que la persona que lo mandó a asesinarme Efectivamente es ese Rocco ¿Ha recibido alguna mala noticia, señor Rocco? ¿Por qué me mira con esa cara? ¡Ey, cuándo! ¡No, no, no! ¡Vente! ¡Qué cholo mierda! ¿De qué está hablando, señor? Me acaba de llamar Tito Me dijo que ustedes no mataron a Carrillo ¿Beatriz? Hablé con carne ¿Y? Me confirmó todo lo que me dijiste ¿Viste? ¿Viste que era verdad? Pero hay algo que tú no me dijiste ¿Qué cosa? ¿Por qué no me dijiste que Rocco había estado acá? ¡Me mentiste! ¡Me traicionaste! No sé de qué está hablando, señor Rocco ¡No lo sigues! Tito, imbécil Tito, te delató A ver A ver, oiga ¿Usted acaso no va a creer cualquier llamada Que le hacen, no? Ah, sí A ver, ¿quién más sabía del tema de Carrillo? ¿Quién más sabía del encargo ese? ¡Es mentira, señor Rocco! ¡Es mentira! Llamemos a Tito y preguntémosle Ese Tito tiene que estar loco, señor Rocco Seguramente nos está llamando ahora Para pedirle más dinero, ¿no? O sea que es verdad Era Tito Me llamó Tito Está bien, señor Rocco Está bien, es verdad Es verdad Nosotros no hemos matado a Carrillo Pero le juro por lo más sagrado que hemos ido a hacerlo Lo hemos espiado Lo hemos seguido Lo teníamos ahí en la calle Lo teníamos a tirar de pistola Y... Y... Y Tito De repente se ha arrepentido Hemos empezado a discutir adentro del auto Y de la nada Escuchamos El frenazo de un camión Miramos Y nada Ese camión le había pasado por arriba de Carrillo ¡Barde imbéciles! Y no pudieron hacer lo que yo les encargué Señor Rocco Es que ha sido la suerte O el destino Que ha hecho que todo sea así Ya ¿Y qué hicieron después? Bueno, después nos hemos acercado A ver qué había pasado con todo Y... Yo me cercioré de que Carrillo estuviera muerto Y... Y ahí fue donde le saqué el DNI de la chaqueta Para traérselo como prueba Claro Se me parecía muy extraño Que no usaron la pistola que les entregué Pero señor Rocco Se lo juro Se lo juro Que no hemos querido que todo haya sido así Tú Jesús Me cobraste Por un trabajo que no hiciste Me traicionaste ¡Mentiste! Señor Rocco Perdónenme Por favor Discúlpeme Perdón, perdón Yo te di un auto Te di un departamento Te di un trabajo Y tú ¿Qué haces? ¡Me traicionas! Señor Rocco Se lo juro Se lo juro Que no nos hemos planeado así ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Quitarte todo Lo que te he dado ¡Fuera! ¡Ándate de acá! A ver, a ver, a ver Señor Rocco Espere un momentito Las cosas no son tan así como usted dice A ver No es tan fácil como llegar y echarme Porque recuerde que yo Puedo hablar ¿Qué? Listo señor Rocco A usted le conviene que sigamos siendo amigos Porque si yo por cualquier circunstancia me hundo ¿Usted también se hunde, señor? ¿Esto es tuyo? ¿De dónde lo has sacado? Sí, eso Me lo... Me los ha dado mi papá Son dólares, hijo Sí, para el viaje Sé que no es mucho Son unos cuantos Pero él me ha dicho que cuando mejorara la situación Me iba a enviar más a Lima Bueno, yo también te voy a ayudar con un poco Mira Vamos a ver qué podemos hacer Entre yo Y tu papá Toma Guárdalos en el sobre ¿Tanto? Ay, mi chibuelito Muchas gracias No sé qué voy a hacer sin ti, mi amor ¿Cómo voy a vivir sin ti, ah? A veces pienso que Que debería irme contigo A Lima, hijo No ¿Cómo se te ocurre, mamá? Primero Tienes que convertirte en una estrella Tú eres mi estrella Tú eres mi estrella Que me cuida desde arriba Tú eres mi sol, mi amor Vas a estar tan lejos Hijo ¿Qué voy a hacer yo ahora? Durmiendo solita No Pero mamá Si el sol está muy lejos de la tierra Y aún así Tú ves cómo funciona Todas las mil maravillas Hasta picado me ha salido Si te quiero comer entero ¿Dónde te como, ah? Ay, ay, ay Hijo mío Guarda eso bien Está bien Tienes razón, Jesús No podemos hundir los dos juntos Hay que ser inteligentes en esto Te pido perdón Por enojarme No, está bien Está bien, lo entiendo No podemos cometer más errores en esto En eso soy de acuerdo como sé, señor Rocco No más errores, ¿eh? Creo que sí, Jesús Tú me vas a tener que pagar todo lo que te he dado Entonces Vas a viajar a Lima Y al soplón de Tito Lo tienes que matar No, no No te dije nada Igual como tú no me contaste lo de Esperanza Con Ariel Para que no te molestara Pero si me hubiera molestado con él Vea, no contigo ¿Te parece normal que después de todo lo que ha pasado El tipo llegue con flores a esta casa para mi mujer? No, no Si no se las recibí Le dije que se fuera Pregúntale a la Carmen ¿Por qué no me dijiste eso? ¿Por qué no me hubieras dicho algo tan simple? ¿Por qué me mientes con algo tan simple? Perdón, pero tú me hiciste una tremenda escena Y estabas haciendo exactamente lo mismo No, no, es lo mismo No, es que perdóname Es hipocresía No Váyanse a su pieza, ¿quiere? ¿Están peleando? No, no, no estamos peleando con el papá Váyase Ay Ok Ok Ok, señores Lo justo Y ahora usted quiere que me vaya inmediatamente Bueno, lo antes posible Este tipo puede hablar en cualquier minuto Mire, va a ser bien complicado encontrarlo, ¿eh? Porque yo no tengo idea en dónde está Y Lima Es una capital bastante grande Mira, Jesús Tú tuviste la posibilidad de matarlo acá en Santiago Y no lo hiciste Ahora De más está decir que El pasaje y la estadía te la pagas tú Yo no quiero Huellas mías En este asunto Ah, no, por supuesto No más huellas suyas, ¿verdad? Está bien, señor Nos vemos pronto Eso espero A mí nadie me traiciona, Jesús Nadie Ay, virgencita del Chapi Dime qué es lo que hago ¿Voy? ¿O no voy? Ay, hermanito Luis ¿Qué es lo correcto? ¿El amor? ¿O frenar mis sentimientos? Ay, Dios mío Soy una burra Una burra ¿Con quién estabas hablando? No, ya se fue ¿Quién? Rodrigo No le gusta que peleemos Tú sabes que no le gusta que peleemos Se descompensa Tenemos que hablar más bajito, mi amor Ay, Dios mío Tan tonta Bea ¿Qué? Tú sabes que Rodrigo está muerto, ¿no es cierto? Pero estaba ahí Estaba ahí recién, sí Pero si yo lo veo Si se aparece ahí Si me habla Pero si estaba ahí Mi hijo está acá Ya lo vi Susana, abre la puerta Susana Tito Ay, Jesús Ay, por fin Por fin la mosca cayó en la telaraña Oye, ¿tú qué ataca? Susana Con cuidado, por favor Susana, abre la puerta Susana ¡Abre! ¡Ya, ya! ¿Qué quieres? ¿Dónde está? ¿De qué hablas? ¿De quién voy a hablar? ¿De tu marido? ¿Del traidor? ¿Del cojudo ese? Quiero que ahorita Me digas en dónde está ¿Bea? ¿Bea? Carmen ¿Para? ¿¡Para! Ya te dije que está en Perú Es un traidor el cojudo ese ¿Qué quieres con él? ¿Qué voy a querer con él? Quiero tenerlo aquí enfrente Para decirle un par de verdades Lo viniste a matar, ¿cierto? A eso te mandaron ahora, ¿verdad? ¿En qué te has convertido, Jesús? ¿Qué ha de decir tu gente y tus paisanos Cuando sepan que ahora eres un asesino? Pasé de palabra, Susana ¿Me vas a decir ahorita en dónde está? No lo sé Vas a hablar, chula del demonio, ¿me entendiste? Vas a hablar y me vas a decir ahorita ¿En dónde está, Tito? Me duele, suéltame Dime ahora, ¿en dónde está tu maridito? Jesús, por favor Jesús, Jesús, por favor Hijo Papá, ¿te puedo pedir algo? Por supuesto que sí, mi amor No hagas sufrir a mi mamá No No, no la voy a hacer sufrir Prométemelo ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Estás con pesadillas? Estoy haciendo algo muy raro ¿Con qué conmigo? No ¿Con Rodrigo? Yo lo veo todo el rato En la casa En los sueños Si no se quiere ir ¿Entiendes? Ya Duérmete Ven aquí Tranquilo ¿Por qué estás leyendo esto? ¿Ah? ¿Y por qué estás leyendo eso? Ah, bueno Porque a la consulta Llegan muchos casos exóticos Sobre inseminación artificial Gente mayor Mayor, menor De todo Hay que mantener la mente abierta Con esto Ya Yo me voy a dormir Ajá ¿Tú vas a seguir leyendo? Sí ¿Qué hiciste, Tito? ¿Lo mataste? Que le di un golpe en la cabeza nomás Tiene que quedar un poco aturdido Algo inconsciente a lo mejor Ay Casi me ahorca Por eso me atreví a salir A ti nadie te pone un dedo encima, pausita ¿Y ahora qué hacemos? Hay que pensar Eso es lo primero Hay que pensar ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esto asegura mi teoría Rocco tiene que estar detrás de esta maquinación Él me quería ver muerto Y le dijo a Jesús que viniera para acá ¿Tu llamada resultó? La mosca Por fin cayó en la telaraña ¿Y ahora qué hacemos? Hay que pensar Hay que pensar ¿Por qué no lo revisan primero? Sí, hay que revisarlo Hay que revisarlo ¡Y! Mira que Me traía hasta un regalito al desgraciado Tito ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí nomás? No, no 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 estoy seguro ¿Qué dices tú? Ya te vas Sí ¿Te sientes bien? ¿Cómo me preguntas eso? Si abro los ojos y mi hijo no está ¿Cómo pretendes que me sienta? Es como estar en el infierno y... Yo estoy preocupado por ti Y... Le estaba dando una vuelta Y creo que es muy importante Que vayas a ver a un psiquiatra Yo creo que le pegaste muy fuerte ¿Salió frágil de cabeza? Tito se está despertando Anda a esconderte No, anda a esconderte Déjame estar ¿Pasa está bien? Sí, sí, sí Anda a esconderte ¿Qué hago? Sí Ay, carajo Ay Paso Viniste a matar a Tito ¿Cierto? ¿Para qué me quieres mandar al psiquiatra? ¿Ah? ¿Para que me dopen toda la vida? ¿Para no sentir lo que siento? Dime ¿Qué hicieron los doctores por mi hijo? ¿Qué hicieron los doctores por mi hijo? Nada No hicieron nada ¿Para qué me vas a llevar? ¿Para que me droguen? ¿Para que mi guagüita le haga guagüe? No quiero Vea Lo que te estoy diciendo es que no es normal Que tú estés viendo a Rodrigo en todas partes ¿Y tú te crees muy normal? ¿Perdón? Estás todo el día en la calle ¿Tú crees que esa es la forma de superar la pérdida de tu hijo? No, no, no Yo no he dicho que yo esté bien No, al contrario No estoy nada de bien Pero si quieres vamos los dos al psiquiatra No, hacemos los dos un tratamiento Pero esto no puede seguir así ¿Y tú crees que Un doctor me va a quitar este dolor? Vea Yo no sé si un doctor te va a quitar este dolor Pero sí sé Que nos va a ayudar a aceptar Que Rodrigo ya no está con nosotros Rodrigo sí está Yo no voy a dejar que me deje Yo no voy a dejar que mi hijo me deje Porque si mi hijo me deja Yo me voy a quedar sola Tú no te vas a quedar sola Vea Yo estoy aquí contigo Y entiendo perfectamente Por lo que tú estás pasando Tú no tienes la menor idea Por lo que estoy pasando Tú tienes un hijo vivo Tú no tienes la menor idea Y por culpa de él me dejas sola Mira, yo Mira, no creo que Ariel no tiene nada que ver Con lo que nos está pasando Como que no tiene nada que ver Por él me mientes Y me mientes Y me mientes Y me dejas sola ¿Lo vas a ir a dejar al terminal? Sí, lo voy a ir a dejar al terminal ¿A qué hora? A las dos de la tarde No, no, no vas a poder ir ¿Por qué no? Porque tengo la segunda ecografía Y no puedo ir sola Mírame Dime ¿A eso viniste, cierto? ¿A terminar el trabajito? No, Susana, no es así Por eso queréis saber Donde él estaba, ¿verdad? Él es sacada, ¿cierto? Así lo ve El que me ha golpeado, ¿verdad? No, ya te dije que no Tito está en Perú Y acabo de hablar con él por teléfono Y le dije que le estáis siguiendo los pasos Entonces, ¿quién ha sido el que me ha golpeado? Ahora mando yo, Jesús Te quedas ahí El que te pegó fue un vecino mío Que me escuchó gritar Y por suerte Entró y te golpeó Y me costó mucho convencerlo Para que no llamara a la policía No te creo, Chola ¿No? No Me voy a buscar entonces No, no, es necesario No, 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 Susana Tranquila, tranquila Ahora que despertaste Te levantas Y sales de mi casa, Jesús Mira, no hagamos un escándalo de esto De verdad ¿Qué? ¿Un escándalo? Eres muy empatudo Vienes a mi casa Me amenazas Me golpeas Traes un arma para matar a mi marido Y me dices que yo no haga un escándalo ¿Sabes qué más? Te levantas y sales ahora de mi casa Y esta pistolita Me la quedo yo Ah Y si se te ocurre ir a Perú Lo más probable es que el tito Te esté esperando a balazos ¡Carajo! Está bien, tranquila, está bien Tranquila, tranquila Ay ¡Vamos, Jesús! ¡Que no estés jugando! ¡Sale de acá! Está bien, está bien Tranquila ¡Ah! Y dile a tu jefe Que se olvide del tito No es justo Te dije que yo iba a dejar Ariel al terminal ¿Por qué no me dijiste antes? Porque pensé que tenías que trabajar Pero si tienes tiempo para Ariel Supongo que también tienes tiempo para este hijo ¿No? Bueno, lo siento mucho Si tú quieres que te acompañe en esa ecografía Vas a tener que cambiar la hora No voy a cambiar la hora Porque tú sabes lo ocupado que está Ulises Además ya nos pasamos en el tiempo a la ecografía No puedo cambiar la hora Lo siento Vea Yo no sé si tú entiendes Pero mi hijo Ariel Se va a ir a vivir a Perú ¿Qué me importa? O sea, por favor Demuéstrame que este hijo no es menos importante No he dicho que sea menos importante Pero a Ariel ya le dije Le prometí que lo iba a dejar al terminal Entiéndeme Yo no le puedo fallar No quiero fallarle Porque ese niño ya sufrió bastante Por mi abandono ¿A ti no te parece? ¿Y nosotros no hemos sufrido? Ya fuiste a la despedida de Ariel Ahora demuéstrame Que este hijo también te importa Susana, por favor Bajá el arma ¿Ya se fue? Se acaba de ir a este graciado Lo vi Amor ¿Estás bien? Uy Fuiste tan valiente Estoy orgulloso Tranquilo, amor Tranquilo Ya pasó, ya Uy Uy Ay, Dios mío, Dios mío ¡Carajo! ¿Está cuándo, tío? ¿Está cuándo? Hay que llamar a una ambulancia Lo peor que puede pasar es que se muere acá en la casa Jesús, Jesús, tranquilo Vamos a llamar a una ambulancia Tranquila, tranquilo ¿A qué se debe la visita? Vengo a algo muy puntual ¿Qué sería? Quiero hacer algo sobre la paternidad de mi hijo ¿Ah, sí? ¿Y qué? No, no quiero más Escándalo ni tú contigo Y la Carmen no me gustan, ¿no? Yo no estoy haciendo ningún choco con la Carmen, Beatriz Necesito saber quién es el papá de mi guaguita Para eso Te quería pedir si tú te puedes hacer un examen de ADN Es que no es fácil vivir con esto Que todo el mundo te diga Esto fuiste, esto hiciste Aquí, tengo el sello aquí Delincuente, delincuente, dice Usted no es ninguna delincuente El único delincuente aquí Soy yo Lo que no es justo Es lo que le estás haciendo a tu mujer ¿Qué? Después de esto Vas a llegar a tu casa Te vas a acostar al lado de ella Y le vas a decir lo bien que te ha ido en el trabajo ¿Ah? Y además Arriéndase este lugar Para Para que podamos vernos Y Ni siquiera puedes mantener tu casa No te da vergüenza No sé qué decirte Nada Nosotros dos No podemos decir absolutamente nada Lo que hay que ver ahora es el tema de la policía Yo le dije a ellos que Que lo habían asaltado Que yo no sabía más Sí No hay que hacer ni más preguntas Ni más declaraciones, ¿eh? Yo sé quién fue ¿Qué me estás diciendo? Yo sé Quién fue el que disparó ¿Quién? Fue el jefe de Jesús Ese tal rojo Mira qué lindo Mira su manito Es como si no estuviera saludando No se ve mucho, ¿sí? ¿Cómo? Ahí está, mira Mira su nombre Y es un hombre por donde lo mire Mi mamá se equivocó ¿Y ¿Cómo le van a poner al niño? Se va a llamar Rodrigo ¿Qué es? Si no estuviera saludando Yo te tenía un hombre legendario En fin No No Gracias por ver el video.